Oigan, pero déjenme decirles algo, ya hablando ya seriamente, fíjate que Yolanda Andrade, pues que andaba con la Montserrat, ya ven que ellas son así como todo el tiempo juntitas, y pues resulta que la agarran los medios y pues hablaron, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que el medio hermano de Yolanda había pues muerto? Sí. Hablaron al respecto y también opinó la noticia que les dimos ayer de que Rafael Amaya pues efectivamente estuvo en un centro de rehabilitación de Julio César Chávez. Adelante. Feliz, feliz porque hablando de reconocer, creo que Julio César tiene un lugar muy especial, se llama Baja del Sol, está en Juliacán y la otra está en Tijuana, y son lugares para rehabilitarte. Hay muchas personas, yo siento que voy a visitarlos y de verdad, esa clínica es muy buena. Yo creo que es de las mejores que tenemos en Latinoamérica. Por supuesto. Yo le sobre todo, por eso dices, reconocer y pedir ayuda, porque siempre no estar en un centro de cualquier tipo de ayuda. Nadie estamos exentos para reconocer un problema de adicción, cualquiera que sea. O sea, en el caso de él y de muchas otras personas que están allá, que quizás tampoco ustedes saben, lo que tenemos que hacer nosotros, ustedes como prensa, es apoyarnos. Apoyarnos porque nuestra enfermedad no es chiste, nuestra enfermedad te provoca, es más fácil provocarte un suicidio, es más fácil provocar muchas cosas muy tristes. Y lo que tenemos que hacer en este caso con Rafael, es apoyarlo y felicitar a Julio César Chávez, porque no solo a él ha ayudado, a muchas personas que ustedes no tienen ni idea. Bueno. ¿También la ayudó a ella en ese tiempo? Y evidentemente sí, porque las intoxicaciones de Yolanda han sido muy famosas. Y está bien que como Juan Osorio, todos que se han recuperado, eso está bueno, ¿eh? Ojo, todo el mundo tiene su talón de Aquiles, así que nada, pero... Bueno, pero ¿qué creen? Pues que ahí también le preguntaron, porque ya ven que salió por ahí una publicación, donde decían que Verónica Castro Comadres mantenía, aparte de su familión, a esta Yolanda Andrade, a Ana Gabriel y que hasta Loco Valdés. ¡Qué generoso! Yolanda, me gustaría preguntarte, precisamente los medios vuelven a involucrar tu nombre con el de la señora Verónica, incluso ahora tiene que la señora Ana Gabriel, incluso por ahí se comentó en un medio de comunicación que incluso Verónica las mantenía las cosas publicadas en el Heraldo, que fue donde yo leí. Yo creo que estamos muy mal informados. La pregunta que me acabas de hacer, que si Verónica y... ¿cómo es? Sí, la publicación es del Heraldo, lo que yo leí y decía... Con todo respeto, tú me estás diciendo que el Heraldo de México dice que la señora Verónica Castro y la señora Ana Gabriel me mantenían... No, 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 que Verónica las mantenía a las dos, supuestamente. ¡Ah! Y que hasta Loco Valdés. Ah, ¿también a Loco? Ajá. Pues yo creo que... ¿en qué aspecto? Económicamente. Digo, económicamente. Se acabó la entrevista, muchachos. Creo que eso es un virus también. Claro. Bueno, ahí está la señora Yolanda hablando de esta Verónica. Pobre Verónica. Ay, comadres. Y tú con Maradona. Oigan, lo que está bueno el chisme el día de ayer, comadres, hablando de Verónica Castro, ya que me la recordó, ¿cómo ves, querido, que ayer en el programa de televisión sacamos desde que andaban de pique y por qué? Cuéntales a las comadres Verónica Castro con su excuñada. Con la Angélica Rivera, porque parece que se metía mucho en la relación del güero con Angélica Rivera. Porque todos nos habíamos quedado, claro, todos nos habíamos quedado con la onda de que se pelearon a partir de que esta Angélica Rivera dice que esa boda y la anula con el papa y con toda la cosa de la boda con su hermano, que se la hizo bien cansada, comadres. Entonces, miren, yo nada más que todo, miren, me lo apunto y no se me olvida lo que me conviene, porque cómo se me olvidó el cumpleaños de mi esposo. Es horrible. Yo me acuerdo de tres publicaciones donde ya ven que en el principio tuvo hijas, tuvieron hijas, el güero y la Rivera, y no se casaba con ella. Se casó hasta el 2008, fíjense qué memoria prodigiosa tengo para el chisme. Hasta el 2004, perdón, y en el 2008 se divorciaron cuatro años casados, y ella en tres oportunidades, durante esos 12 años que no le daba el nombre y el apellido de señora, publicaba, ahora sí nos vamos a casar, ahora sí nos vamos a casar. Juntaba tantos vestidos y tantas cositas así de la juar de matrimonio, que hasta puso una tienda. En serio, puso una tienda porque dijo... Sí, claro, pero aguantar al güero no es fácil, ¿eh? Sí, como que dijo, ay, no se casa conmigo, ya compré yo todas estas cosas, ¿qué hago? Ah, ya sé, pues voy a poner una tienda. Estaba, porque todos nos quedamos, sí o no, con el rollo de que se dejaron de ahí hablar, ¿y qué creen? Que las hijas, hasta la fecha, no se llevan con su tía. No. O sea que cuando se murió la mamá de Verónica Castro, ya había lo mejor, pues, obvio, porque estaban, la hermana de Verónica, Verónica y la mamá, son, hagan de cuenta, las tres, fueron las tres mosqueteras juntas, Pero lo que se entera uno... Mira vos, qué barba. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!